Había una vez un funcionario Llegaban cuatro, cinco, seis, siete problemas Y el secretario resolviendo esos problemas Y el secretario resolviendo esos problemas Pero de pronto pensó en el poco tiempo Que le quedaba como secretario Y su propio problema nadie lo sabía Tenía más líos que a Tony Río Y comenzó, corría aquí, corría allá, corría allá Corría aquí, corría aquí, corría allá Y comenzó, corría aquí, corría allá, corría allá, corría aquí, corría allá Porque pensó que era una pensión que le dejó su papá Que le dejó su papá Porque pensó que era una pensión que le dejó su papá Un milloncito, milloncito, pa' su hijito Y dos millones, pa' su mujer Y un negocito, pa'l sobrinito Cuatro Mercedes, pa' sus placeres Seis camionetas, pa' sus finquitas Y en cada barrio, ochenta casitas Y el funcionario ya es un accionista Y el funcionario ya es un accionista Y el funcionario ya es un extrema Y el funcionario ya es un accidente Y el funcionario ya es un infectad tiene tienda por el conde tiene su propia avioneta tiene un yate en Barahona Boca Chica y La Caleta funcionario es un millonario funcionario es un millonario una industria tiene Herrera y un hotel hay en Haití y nadie tiene ganado en el Seibo y Macorís funcionario es un millonario funcionario es un millonario en la vega un almacén tiene un cine en la jabón y también tiene canales de radio en televisión funcionario es un millonario funcionario es un millonario tiene una casa de cambio y de seis bancos es accionista tiene doce compraventas y además es prestavista funcionario es un millonario funcionario es un millonario tiene grandes plantaciones y una finca de algodón también tiene un matadero para hacer su salchichur